Estimados estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Tengo un grato de invitarles a un seminario, una charla gratuita denominada Si la cultura y la conciencia van de la mano sobre la educación en el tiempo de la pandemia. El seminario se va a realizar este sábado, 18 de septiembre, a las 5 de la tarde. Juntos vamos a reflexionar sobre cómo la pandemia ha cambiado nuestras vidas, nuestros hábitos, nuestra realidad. Vamos a ir reflexionando también sobre la importancia de los valores, los principios justamente tan necesarios en este tiempo tan difícil en el cual estamos viviendo. No se olviden el sábado 18 de septiembre a las 5 de la tarde. ¡Saludos cordiales! ¡Mau gozata crásoi!